King Records Yeah, 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 yeah Y ella sale pa' la disco con la amiga a bailar Casi no le han metido Su madre la hizo una nena de su hogar Pero toma y se suelta Hoy termina con el pelo enredado en mi muñeca Ya mismo se acaba el party Dime lo que va a hacer Si tú quieres la seguimos en el after mami Vente conmigo que tú sabes que estoy más envilletado que tu sugar daddy Sonando K.R. Brian Mayo Perdiéndote atrás y fumando un nari Ese culo está cabrón Parece que naciste en Cali Ese culo está pesao' Como el de King Chori Vamo' a seguirlo pa' la aftera'o El después de aquí Lo hacemos to' callao' Low key, coqui Nota' la bellaquera Como Jack y Mackie Cuando nos vemos eso no falla Te mojo como la playa Te prendo la movie en falla Voy a pisarte como Haya Por debajo el agua floma' esta raya Y ella no le dio el COVID pero sí le dio raya Y nos vemos eso no falla Te mojo como la playa Te prendo la movie en falla Voy a pisarte como Haya Por debajo el agua floma' esta raya Y ella no le dio el COVID pero yo sí Ya mismo se acaba el party Dime lo que va a hacer Si tú quieres la seguimos en el after mami Vente conmigo que tú sabes que estoy más envilletado que tu sugar daddy Sonando Carrie y Brian Mayo Perreando de atrás y fumando marín Baby ese culo esta cabrón Parece que naciste en Cali Te gusta el flor de los galácticos Tú que esto es básico perreo sátiro Contra las paredes escuchando todos los clásicos El nazis del San Fernando Plaza es el castigo Abajo están gritando mis fanáticos igual Con K.R. Manson en City Tiene el culo grandote como André A. Vive Diddy Capoteando mientras fui guiando el Lamborghini Atrás en la Prado Jeep está con el Bindi Buff Que rico Y en la disco bailoteo Me clavo un fumeteo Es un perro Lo conocí en el video y yo estábamos de pellaqueo Buff Ya mismo se acaba el party Dime lo que vas a hacer Si quieres la seguimos en el after mami Vente conmigo que tú sabes que estoy más entortado que tu sugar daddy Sonando K.R. Brian Mayo Perreando de atrás y fumando marín Baby ese culo está cabrón Parece que naciste en Cali Ya mismo se acaba el party Dime lo que vas a hacer Si tú quieres la seguimos en el after mami Vente conmigo que tú sabes que estoy más envilletado que tu sugar daddy Sonando K.R. y Brian Mayo Perreando de atrás y fumando marín Baby ese culo está cabrón Parece que naciste en Cali King Records Mira baby Dime si lo seguimos en el after party Mira dímelo K.R. King Records Palazzo está el Cali A MaiNormíodan A SON A SON A SON Gracias.